Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro en este viernes, fin de semana, último viernes del mes de febrero, cuando son 20 para las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Primero, bueno, tuvimos que posponer un poco la transmisión, esto pues por cuestiones, estábamos con algunos problemas en la conexión y por otro lado, pues bueno, se complicó un poco más de lo que pensábamos y la idea es pues darles una transmisión con lo mejor y pues sí, al parecer, casualmente se había tratado de meter un bicho en el sistema, un bug como le llaman y pues el reparar esto nos llevó un poco más de tiempo, yo espero que la transmisión ahora la puedan ver con mejor calidad este, y este es el motivo por el cual nos retrasamos un poco, gracias a todos por estar aquí, gracias Gladys Echeverría, buenas noches Marta Gutiérrez, Rocío Herrera, saludos, saludos a todos, Juan Manuel Hernández, buenas noches, gracias, igualmente, bendiciones María Eugenia Carranco y Alma Rosa Cázares, Daniel Martínez, un placer amigo, Sonia Tamés, gracias, Imelda Delgado y a todos quienes se van sumando a esta transmisión, muchas gracias, se me pasaron varios al principio, disculpen ustedes Clarita Cruz, Clarita, qué gusto, como siempre, saludarte, Raquel Asca, qué tal, Coco Tamés Enrique Limas, mi querido amigo, gracias María Mayela, Patricia, Naya, muy buena noche y a todos quienes se van sumando, un placer, un placer señores, empezamos tarde, así que como dicen por ahí, vámonos rapidito con la información qué bueno que se ve mejor, yo espero que se haya corregido el problema porque sí, en efecto, pues había un bicho, probablemente alguien lo mandó, no lo sé, honestamente no lo sé pero bueno, esperemos que la transmisión la tengan ahora con mejor calidad y ya no tengamos estos bloqueos y bueno, en fin, vámonos con la información porque vivimos una semana una semana, guau, una semana que está, estará marcada en los libros de historia por muchas generaciones es una semana donde aparte de lo que pasa en la historia nacional pues tenemos este enfrentamiento entre las tropas rusas y el pueblo de Ucrania un conflicto que desde mi perspectiva va a requerir de mucho análisis que vamos a hablar mucho de esto porque evidentemente estamos del lado del lado occidental del planeta en donde nosotros tenemos aquí una versión de la historia pero toda historia siempre tiene por lo menos dos versiones desde este aspecto voy a ampliar un poco mi comentario más adelante en la transmisión por lo que les recomiendo que se queden porque hay mucha información y muchos datos que creo que es importante conozcamos para poder tener una evaluación completa claro que una guerra siempre es deplorable por supuesto que una guerra nadie la quiere una guerra trae muertos, trae tragedias trae historias desgarradoras como las que hemos estado viendo hay gente que pierde el control de repente como este tanque que vimos aplastar el coche de un civil un video que se está haciendo viral y quiero explicarles por qué Hablando Claro no ha publicado este tipo de cosas ni lo vamos a hacer estoy absolutamente en contra de estos youtubers que se han ido a Ucrania totalmente en contra y no es tanto por su seguridad personal porque creo que ya están bastante grandecitos para saber lo que hacen pero si estoy totalmente en contra que se utilice un evento tan trágico como este para lucrar con el dolor humano con la tragedia y con el amarillismo ellos que arriesguen su vida haciendo la estupidez que quieran pero no, nadie los requiere como reporteros de guerra para eso hay especialistas nadie los requiere para que vayan a hacer un espectáculo deplorable de cómo supuestamente sufren y se arriesgan con el único objetivo de ganar más vistas más likes y por ende más dinero y más seguidores estoy en contra de esas simulaciones que ocupan el dolor humano para promoverse por lo tanto no los veo no los promuevo y por la misma razón hablando claro no va a ser un medio para publicitar la tragedia de otras personas así estén del otro lado del mundo esos videos Sergio Palos no con mucho gusto te registro por supuesto si los enviaste encantado hemos tenido mucha carga de trabajo y a veces nos tardamos de dos a tres días en poderlos dar de alta en el grupo pero con mucho gusto ahí vas a estar por supuesto estos eventos creo que son mucho más serios que estar publicando esas partes que además se difunden en mucho para generar ese sentimiento ese sentimiento de perdón que lo diga así pero es una realidad de descalificación hacia un lado del conflicto y de martirizar el otro lado del conflicto y yo creo que algo así es triste es desgarrador nadie lo quiere una vida humana es suficiente para no hacer una guerra y en estas situaciones normalmente hablamos de cientos o de miles sin embargo yo creo que todavía lo hacemos peor cuando difundimos solo una parte de la historia aquí hablando claro no es un medio amarillista y no lo va a ser jamás entonces bueno quería dar esta aclaración de todas maneras a quien les interese ver estos videos estos videos se vuelven virales en tres segundos les llegan a todo mundo a mí me llegan diario decenas literalmente de videos pero no los vamos a replicar vamos a dar noticias y análisis que es lo que hacemos aquí el día de hoy tuve una plática muy interesante con Daniel Aysén Daniel Aysén es un especialista un hombre tremendamente preparado en muchos en muchas áreas que el simple darles sus títulos y su experiencia me llevaría un rato por lo tanto les doy tres datos él fue director del área internacional de noticias de noticieros Televisa durante mucho tiempo es asesor también y editor en fin internacionalista de International de Station One News también trabaja para un portal llamado Hispanopolis y así podemos mencionar muchos más un hombre extremadamente culto en historia en política en cuestiones internacionales con el que tuve una plática que yo puedo considerar seguramente la mejor que se ha tenido en Hablando Claro ese video desafortunadamente se quedó únicamente por un error y supongo que era este mismo bug que nos mandaron únicamente se graban las imágenes de ambos y el audio de él de Daniel Aysén pero no el mío mis preguntas quedaron todo todo lo mío quedó mudo esta entrevista la vamos a repetir sin embargo de todas maneras vamos a editar la parte de las respuestas de Daniel y voy a poner en subtítulos la parte de mis preguntas evidente esto pues obviamente nos implica mucho más trabajo poner subtítulos es un trabajo bastante laborioso pesado lleva tiempo así que yo espero que podamos publicar este video mañana y de todas formas vamos a tener una nueva entrevista con él evitando esto vamos a hacer vía zoom que nos da más garantía este para que puedan tener ustedes nunca se puede repetir exactamente lo que se dijo pero nos dará la posibilidad todavía de ampliar más lo que platicamos con él porque empezamos con el tema de Ucrania con el tema de Rusia y acabamos con el tema de la revocación de mandato en nuestro país poniendo todas las comparaciones y todos los parámetros y cómo se está moviendo la política del mundo porque se apoyan unas cosas y otras y puedo decirles por lo menos de entrada que él era de los que pensaban que lo mejor para la revocación era no participar y en este mismo video al final del mismo cuando me pregunta mis argumentos de por qué sí él acaba diciéndome Mark me convenciste estoy de acuerdo hay que participar buenos argumentos a lo cual le agradezco a Daniel y pues tenemos a una persona más sumándose a a ir a votar el día de la revocación de mandato y esto me da mucho gusto porque insisto hablar con un especialista de este nivel alguien con esa cultura y con ese conocimiento y con tanta experiencia y que a final de cuentas se sume a una causa como esta no tengo más que sentirme feliz por México no por mis argumentos feliz por México feliz por el país porque cada día somos más y esto es un honor entonces bueno una vez hecha esta aclaración y una vez que les comento cómo se va a subir esta primera plática que tuviera con él que francamente es imperdible me hubiera encantado que ustedes pudieran escuchar también mis aportaciones en esa plática pero bueno el nada más y el que puedan escuchar la parte de Daniel vale mucho mucho la pena porque además hay que aclarar que él es un hombre cuyo origen el origen de toda su familia está en Ucrania además él es de origen ucraniano entonces pues todavía creo que lo hace más interesante y bueno una vez hecho esto pues vámonos con el resumen un resumen de una semana que como comentaba yo está por supuesto marcada por la invasión del ejército ruso a Ucrania un conflicto que lo veíamos venir que todos esperábamos que no se llevara a cabo pero que desafortunadamente tuvo que ser y muchos de ustedes van a decir que estoy loco cuando digo que tenía que ser y la realidad es que no vamos a hacer una transmisión especial el día de mañana aprovechando los sábados de Humano Universal si esa plática Daniel la vamos a compartir completa pero como comento no está mi audio mi audio por una razón inexplicable porque se grabó todo el audio excepto lo que yo decía es muy simpático es muy extraño tremendamente extraño pero así está entonces pues bueno mis aportaciones irán en subtítulos pero claro lo vamos a publicar completo esta semana que está marcada por esta invasión rusa que digo insisto tenía que ser y que mañana con más detalle y con todo el contexto histórico de por qué se da esta conflagración vamos a tener una transmisión especial mañana en Humano Universal sin límites en Hablando Claro creo que es el tema creo que debemos hablar de este tema porque hoy en la perspectiva mundial y en la perspectiva de Occidente Rusia es el villano Putin es un expansionista loco prácticamente es el Hitler moderno pero desde los dos lados hay argumentos y hay argumentos de mucho peso y desde mi perspectiva que les compartiré el día de mañana y les pido que me den el beneficio de la duda considero entre más me meto en este conflicto considero que esta tragedia que estamos viendo ahorita era necesaria Rusia y el mismo Putin decidió acabar con su prestigio mundial decidió asumir todas estas represalias económicas financieras políticas y ojo y de imagen por una razón importante esta no es la decisión de un loco que de la noche a la mañana tomó una decisión visceral no, no es así tiene mucho peso hay mucho detrás y si en efecto hoy pierde Rusia de cualquier manera pierde Rusia pero creo que como planeta ganamos y esto es y a la larga yo espero que se haga justicia de lo que realmente está pasando y la historia sea más objetiva y no cargada a un solo lado de la historia y esto es de lo que vamos a hablar mañana esto no por supuesto yo no estoy cerrando los ojos con las tragedias que están pasando hay vidas humanas hay civiles hay militares porque de repente se nos olvida que los militares también son humanos también son hijos también son hermanos también son padres también son esposos también algunos pues algunos ya inclusive tienen nietos y esto es una tragedia por donde se vea por favor Guadalupe si me puedes mandar si no importa mándame aunque sean teléfonos de Estados Unidos de Canadá de donde sea los podemos agregar a nuestro a nuestro grupo de WhatsApp por favor envíenlos al correo punto de inflexión 21 punto de inflexión inflexión con X 21 es el número punto de inflexión 21 arroba gmail punto com con el nombre y el número de teléfono por favor para que los agreguemos y les de verdad les pido comprensión la carga de trabajo ha sido mucha por lo tanto les pido que si no es inmediato el registro pues bueno son dos días no pasa tres cuando mucho pero a todos los vamos a agregar si Fran Libra las provocaciones hacia la federación rusa fueron permanentes aquí lo platicamos antes de que se diera la guerra dijimos que Occidente particularmente en la voz de en la voz del presidente Biden estaban picándole las costillas al oso y no estaban no le estaban dejando salida y lo dijimos están acorralando a Rusia y a final de cuentas eso es lo que pasó Guillermo que bueno que nos compartas ese link no conozco el video pero gracias porque vale la pena conocer los dos lados de la historia la paz es necesaria siempre Joseph claro siempre es necesaria gracias María por con María Mayela por compartir nuestro correo en ese correo pueden enviar sus teléfonos y sus nombres la paz es necesaria es indispensable y es el anhelo de la humanidad históricamente a veces a veces hay que optar por el menor de los males y creo que eso es lo que está sucediendo en el conflicto yo les daré los datos y ustedes tomarán como siempre pues la mejor decisión la mejor opinión que es la de ustedes mismos no es que amenace a Finlandia y a Suecia pero hay que entender una cosa y esta es muy sencilla la OTAN es una organización militar no es una organización comercial no es un club social no es un tratado comercial la OTAN es una organización militar si una organización militar que se forma después de la segunda guerra mundial donde el mundo queda dividido en dos bloques Estados Unidos y Occidente y la Unión Soviética con todo el bloque comunista y países afines en el resto del mundo la organización que Occidente crea para defenderse entre ellos se llama OTAN la organización del tratado Atlántico Norte o NATO en las por las siglas en inglés entonces cuando un país hay un artículo que es el artículo quinto de la OTAN de acuerdo a unos acuerdos que se firmaron en Roma en Roma Italia y ese artículo quinto dice que cualquier país perteneciente a la OTAN si es atacado es como si se atacara a todos los demás por lo tanto cualquier país de la OTAN se siente se entiende por estos acuerdos agredido aunque no participen en el conflicto otro punto muy importante esto puede ser inclusive al otro lado Estados Unidos Canadá forman parte de la OTAN me explico y ellos tienen la obligación de acuerdo a los acuerdos que firmaron en Roma ese artículo quinto tendrían la obligación de entrar en un conflicto militar de manera inmediata aunque el conflicto se dé en Europa en cualquier frontera cualquier detalle me explico por eso es que Rusia no podía permitir que Ucrania formara parte de la OTAN y te doy el dato muy claro recuerden Crimea de este lado en Occidente se nos dijo que Rusia sin ningún derecho legal internacional se apropió la península de Crimea lo cual no es real la península de Crimea tuvo un referendo en el cual más del 90% de su población decidió anexarse a la federación rusa y esto no es nada extraño antes de que se desmembrara la Unión Soviética estos territorios pertenecían a la Unión Soviética y se entendían rusos toda la gente que vive ahí habla ruso son rusos tienen tradiciones rusas llevan o sea no me explico tienen inclusive pasaportes rusos sin embargo después del desmembramiento de la Unión Soviética por algún error quedan como si fueran parte de Ucrania y desde ese entonces ellos dijeron no señores nosotros somos independientes o nos anexamos a Rusia pero Ucrania no lo permitió pasan los años y ellos dicen queremos la independencia queremos la independencia se les reprime y se reprime hasta que llega un momento en que opta Crimea opta por hacerlo a través del referéndum hacer una votación en su sociedad en vez de irse a las armas contra Ucrania para buscar su independencia hacen el referéndum y el referéndum sale más del noventa no quiero dar un dato equivocado pero si mal no recuerdo es el noventa y seis por ciento de la población de Crimea vota a favor de separarse de Ucrania y anexarse a Rusia Ucrania los empieza a reprimir y Rusia dice está bien ya hiciste un referéndum es legal está considerado en la ley internacional el referéndum ese tipo de referéndum es legal en la ONU me explico no se violó ningún acuerdo ni ninguna ley internacional Rusia los recibe y todo el resto del planeta del lado occidental los acusa de expansionistas cuando no es así la historia está escrita no fue así sucede algo similar con Donetsk y Lugansk estas dos que Rusia acaba de reconocer su independencia nada más que Donetsk y Lugansk no hacen un referéndum ellos después de estar por lo menos desde el 2014 que en el 2014 se da un golpe de estado en Ucrania bastante sangriento si Donetsk y Lugansk dicen a ver momento nosotros nos queremos separar porque somos rusos nada más en Lugansk hay más de 800 mil personas con pasaporte ruso me explico pasaporte ruso tienen la nacionalidad pero viven ahí porque pues porque ahí les tocó entonces qué pasa con esto el gobierno de Ucrania los empieza a atacar sobre todo después del golpe de estado a reprimir sobran videos pueden verlos ustedes véanlos son públicos y todas las denuncias que sistemáticamente estuvo haciendo el gobierno ruso inclusive el mismo Vladimir Putin en la ONU a la misma OTAN diciéndoles están violando los derechos de la población en estas provincias están matando gente los están bombardeando el mismo ejército ucraniano hay gente que tiene años viviendo en un refugio hasta que qué pasa vienen las presiones de Estados Unidos cambia el gobierno ucraniano ahora con el nuevo presidente y este nuevo presidente todavía se acerca más a los Estados Unidos no yo no estoy pidiendo que apoyen a Rusia Patricia estoy poniendo hechos concretos concretos exacto Guillermo y la OTAN se hacía la sorda como que no escucho nada no pasa nada y todo esto que estoy diciendo es información pública no hay más que investigar entonces reclamos de Rusia paren esto paren esto paren esto están atacando derechos humanos aguas se quieren separar a duro y duro y duro y duro yo no estoy pidiendo apoyo para nadie no quiero que tomen partido estoy dando datos concretos hechos ok ojo ojo yo no estoy pidiendo que nadie tome partido estoy pidiendo que se tenga un punto de vista objetivo eso es todo el rollo ahora después de todo esto entonces que pasa Estados Unidos particularmente y la OTAN empiezan a coquetear con Rusia oye vente a la OTAN vente a la OTAN que quiere decir la OTAN quiere decir que cualquier cosa que sucediera en Ucrania implicaría una guerra de Rusia contra toda la OTAN eso si es una tercera guerra mundial eso si es una tercera guerra mundial y donde está el riesgo que tienes estas dos provincias que se quieren separar después de que Rusia y estas mismas dos provincias han estado buscando por años su independencia que es totalmente legal en la ONU autodeterminación de los pueblos lo hemos oído también en México es la política internacional oficial de México nunca lo hacen entonces que pasa que dice Rusia lo ha estado diciendo Putin desde cuando dejen de amenazar Ucrania no puede tener bases militares de la OTAN esto es igual como si de repente no se que le parecería a Estados Unidos que Rusia pusiera bases militares en Chihuahua o en Sonora o en Nuevo León es lo mismo esa es su frontera y además tradicional históricamente Ucrania es por donde han entrado todas las invasiones a Rusia todas la última fue en la segunda guerra mundial por ahí entró el ejército nazi ¿me explicó? entonces ¿cuál es la forma de arreglar esto? primera no podemos permitir que sigan masacrando ¿a quién? a rusos tienen la nacionalidad rusa ¿qué tal si fueran estadounidenses? porque a veces se nos olvida esa parte ¿qué tal si hubiera sido gente con pasaporte de Estados Unidos y no 800 mil? ¿qué tal si hubieran sido 500 o mil? ¿qué hubiera hecho Estados Unidos? digo creo que todos lo sabemos ¿no? ahora este Patricia con gusto ahorita te contesto por supuesto que si la justifica pero cada quien tiene su opinión y la respeto ¿qué hubiera hecho Estados Unidos si hubieran mil norteamericanos ahí? no 800 mil y que tuvieran años reclamando derechos humanos masacres bombardeos ¿me explicó? bueno ¿qué dice Rusia? ok reconozco tu independencia ya basta y sobre todo con todas las presiones ¿por qué con todas las presiones? porque si de repente la OTAN hubiera aceptado a Ucrania dentro de la OTAN todavía con esas provincias sin independizarse ¿qué pasa cuando esas provincias se quieran independizar y anexarse a Rusia? se arma se arma entonces si una guerra internacional Rusia contra la OTAN ¿me explicó? entonces tenía que ser ahorita reconozco tu independencia órale ya ¿se acuerdan que hace una semana estaban los ejércitos rusos las tropas rusas haciendo ejercicios militares y después se dio a conocer que ya se estaban retirando las tropas en ese momento cuando se estaban retirando cuando terminaron sus ejercicios y las tropas rusas se estaban retirando empieza un nuevo bombardeo del ejército ucraniano en las provincias de Lugansk y Donetsk ¿qué hace el ejército ruso? se regresa pues obvio ¿me explicó? y entonces reconozco la independencia no me queda de otra me estás obligando ¿por qué razón? porque obvio en Ucrania pues a fuerza quiero pertenecer a la OTAN no a la comunidad europea a la OTAN a una organización militar ¡ojo! es muy diferente Joseph Gena dice Estados Unidos es bueno mira yo no he creído ni en los buenos ni en los malos eso lo dejo para las películas en la vida real hay intereses hay negocios entonces Rusia los reconoce ¿y qué tengo que hacer? pues sí tristemente y desafortunadamente tengo que llegar hasta Kiev a quitar este gobierno porque de otra manera Rusia va a seguir perdón Ucrania va a seguir insistiendo en pertenecer a la OTAN y si Ucrania pertenece a la OTAN señores entonces en cualquier momento si tenemos la tercera guerra mundial si Ucrania pertenece a la OTAN con esas regiones separatistas que siguen occidente siguen insistiendo que esas regiones pertenecen a Ucrania cuando históricamente han sido rusas históricamente tienen más de 200 años de pertenecer a Rusia ah entonces que pasa pertenece a Ucrania a la OTAN pero tienes dos provincias que ahora dice Rusia que son suyas o ellas están diciendo que son rusas eso es un ataque tenemos que responder todos los 27 países de la OTAN tienen la obligación de responder militarmente entonces que le queda al gobierno ruso que le queda estas dos provincias ya habían declarado legalmente su independencia piden apoyo a Rusia porque los están matando o esas vidas valen menos o como si no los reconozco ahorita pertenecen a la OTAN y entonces se arma un conflicto internacional hablamos de la tercera guerra mundial literal si los reconozco ahorita de todas formas se me va a echar el mundo encima pero el conflicto queda nada más con Ucrania no con toda la OTAN no hombre el mismo camino que Hitler a ver vamos yo nada más les hago una pregunta ¿cuántos países ha invadido Rusia desde la segunda guerra mundial hasta ahorita? ¿en cuántos conflictos internacionales se ha metido Rusia desde la segunda guerra mundial hasta ahorita? ¿o desde la administración de Putin hasta ahorita? ¿en cuántos conflictos internacionales se ha metido Estados Unidos? hasta con mentiras ¿alguien se acuerda de los misiles nucleares que según esto estaban en Medio Oriente y nunca se encontraron? ¿en Irán? en Irak perdón ¿y qué pasó con Afganistán? ¿y cómo está Siria? bueno hasta aquí se han metido con Panamá y en fin ¿no? en Asia Pacífico en todos lados ¿quién tiene bases internacionales en todo el planeta? hace 200 años era Rusia la URSS se crea a partir de la revolución roja que empieza realmente en 1917 pero se forma en 1918 entonces ustedes díganme es exactamente lo mismo que pasó durante la el conflicto que tuvimos en Bahía de Cochinos aquí en Cuba cuando Rusia manda misiles a Cuba que es su aliado es exactamente lo mismo estuvimos a punto de tener una guerra mundial ¿cierto? porque Rusia mandó misiles una base de misiles a Cuba y Estados Unidos se puso bueno ¿qué hizo Rusia? retiró bueno y ahí era Unión Soviética retiró los misiles se calmó el problema sin embargo a ver ¿por qué eso no es válido? ¿por qué no es válido? pero si es válido que Estados Unidos tenga bases militares prácticamente todo alrededor de Rusia y en todo el mundo tienen bases militares en Japón en Corea en bueno en todos lados Hawái en Europa en todas partes todos los países de la OTAN prácticamente tienen bases estadounidenses estamos hablando de decenas y decenas y decenas de bases militares en todo el mundo de Estados Unidos ¿cuántas tiene Rusia? seis y todas cerquita de su territorio con países aliados todas seis a mí me queda a mí me queda claro que el discurso de decir que tenemos un país que tenemos a una Rusia expansionista que quiere volver a crear el imperio soviético y todo el rollo yo pregunto lo mismo que pregunto en cada caso ¿dónde están las pruebas? ¿en dónde están las pruebas? entonces digo en Rusia hay una dictadura sí Putin tiene una dictadura en Rusia no lo estoy defendiendo entiendo el conflicto y entiendo que de las soluciones tuvo que escoger entre la muy mala y la peor pues escogió la muy mala fuera de eso ¿dónde han visto que Rusia tenga una acción intervencionista o expansionista con datos reales concretos ahora en la administración de Putin no es que se utilice la fuerza y golpear al más débil Jesse entonces ¿de qué? a ver entonces te pregunto Jesse ¿qué debió haber hecho Rusia al seguir dejar que sigan que sigan atacando a la población de Lugansk y Donetsk y Crimea que Ucrania se adhiera a la OTAN y entonces en vez de tener un conflicto así hubiéramos tenido un conflicto que lo más seguro es que escalara a un conflicto nuclear ¿eso se debió haber hecho? o lo que yo creo que se debió haber hecho lo que yo creo que se debió haber hecho desde el principio es que Estados Unidos no tenía por qué carajos estarse metiendo allá ni por qué estar invitando a Ucrania a la OTAN ¿a cuenta de qué? ni por qué estar declarando todos los días que la guerra ya iba a empezar la guerra ya va a empezar la guerra va a empezar Putin es un asesino es un asesino esas son declaraciones de Biden ahí están grabadas por supuesto Patricia dice Patricia Raquel que encontraron laboratorios de armas químicas pagados por Estados Unidos claro entonces o que cuál era entonces cuál que se debía hacer Rusia se quedaba callado ponme armamento aquí de los enemigos históricos ponmelo aquí en las puertas de la casa además en una Ucrania que se están separando dos regiones más y donde otra que se separó desde hace años y que está reconocida por gran parte del mundo pero Estados Unidos no reconoce pero como ahora formas parte de la OTAN entonces si nos vamos a un conflicto armado con toda la OTAN completa eso es una tercera guerra mundial bestial brutal entonces para poner bases militares en Ucrania exactamente Víctor entonces por eso yo les digo hay que evaluar el conflicto completo hay que evaluar el paquete completo de los dos lados Ucrania no cumple no pero ya lo estaban invitando Guillermo Ucrania no cumple para ser parte de la OTAN no sin embargo ya lo estaban invitando y eso se declaró desde Estados Unidos y además aquí hay algo que a mí me parece muy particular muy particular ah no Ernesto no tengo idea de lo que digo qué dato que di no está bien Ernesto no sé qué no tengo idea tú sí tienes idea a ver ilumíname ilústrame por favor dime qué dije que no sea correcto Putin no es comunista Judit Putin no es comunista si botitas es por la ubicación del territorio así es es la posición geográfica yo lo acabo de comentar hoy en la tarde Ucrania tiene que ser un país neutral no hay otra tiene que ser una especie de Suiza ni para un lado ni para otro Ucrania tiene que ser amigo de todos Ucrania tiene que ser una especie de Suiza en ese lado del planeta y entonces no pasa nada pero fíjense que simpático empieza la invasión y se caen todas las bolsas del mundo se caen todas las bolsas del mundo la única bolsa que creció bueno las únicas tres bolsas que crecieron el primer día de ataques fueron las tres bolsas de Estados Unidos Standard & Poor's en fin las tres bolsas Nasdaq las tres crecieron todas las demás se cayeron digo son casualidades no creo no porque hay datos bien particulares aquí saben que Estados Unidos se surte una gran cantidad de su petróleo desde Rusia y con todas estas medidas que anunció el presidente Biden en contra de Rusia ¿sí? casualmente no canceló los contratos petroleros le siguen comprando petróleo a Rusia hoy le siguen comprando petróleo a Rusia entonces a ver cómo está el rollo entonces cómo está el rollo Jesse de A no lo dudo una guerra no dudo que haya muchos militares rusos que cometan atrocidades como en cualquier guerra acuérdense lo que ha pasado en cualquier invasión acuérdense todo lo que se dio a conocer que hacían las tropas de Estados Unidos en Irak en Afganistán en fin es más en su propia base en Cuba aquí en Cuba aquí al ladito con todos los presos que tenían ahí que todavía mantienen en Cuba eso es intervencionismo o como se llama que Estados Unidos hoy mantenga una base en Cuba hoy entonces y digo exactamente Pepe exactamente exactamente y eso es lo que yo quiero que se evalúe porque yo no creo honestamente y no es porque sea cualquier país en una situación como esta cualquiera ustedes creen de verdad que le convenía a Rusia atacar Ucrania ustedes de verdad creen que a Putin le convenía atacar Ucrania no claro que no por supuesto que no su popularidad se fue alpicada la bolsa en Rusia el primer día perdió más del 33% su moneda se devaluó todo el mundo está criticando y atacando a Rusia de verdad ustedes creen que le convenía hacerlo entonces digo a mí estas cosas me ponen a pensar si yo tuviera la mitad del mundo apoyándome ah pues te la creo pero no es el caso no es el caso no no hubiera bastado con obtener la independencia de esas dos repúblicas porque insisto el gobierno ucraniano entonces más se hubiera metido a la OTAN y entonces tiene una agresión oficial contra un país perteneciente de la OTAN lo que en ese momento hubiera detonado una guerra contra toda la OTAN entonces no tienes que quitar al gobierno yo lo único que espero es que que permitan la salida de Zelensky y su familia vivos ojalá ojalá y que muera la menor cantidad de civiles por supuesto pero pero esto era una encrucijada y eso es lo que yo quiero que se entienda esto era una encrucijada era un callejón sin salida tenías que optar por dos opciones y ninguna de las dos era buena como decimos en México pues se tuvo que escoger la menos peor la menos mala entonces creo que hay que evaluar las cosas en su justa dimensión y no estoy exculpando a nadie ojo que no se malinterprete una invasión es trágica se pierden muchas vidas muchos inocentes se destruye infraestructura aquí no gana nadie gana la paz aunque suene loco porque entonces si hubiéramos estado así de una verdadera tercera guerra mundial que ahorita no salvo que a ningún loco de la OTAN se le ocurra hacer una tontería esto va a acabar muy rápido esto va a acabar muy rápido porque Putin tiene convenios con Maduro porque es la única puerta de entrada que tenía a Latinoamérica ahora ya hay más y como cualquiera pues le interesan los recursos le interesa el petróleo por eso mantiene sus lazos con Cuba ahora Argentina es uno de sus nuevos aliados Bolivia es uno de sus nuevos aliados Nicaragua entonces pues bueno entonces pues necesitan mantener aliados ese es el punto ¿no? en fin así lo considero Fran si esto no se hubiera hecho se hubiera puesto mucho peor y en muy poco tiempo muy rápido y ahí sí puta ahí sí hubiéramos entrado en un conflicto gravísimo gravísimo pero bueno de los males el menor yo insisto yo no estoy pidiendo que aquí nadie tome partido todas Alejandro y se va a seguir religiendo lo acabo de decir claramente Rusia tiene un dictador no estamos hablando de eso claro tiene un dictador por supuesto y tiene controlado el país en cuestión de opinión pública y los medios por supuesto sí yo no estoy nadie dijo en ningún momento estoy diciendo que en Rusia haya una democracia toda madre no, no la hay no, no la hay exacto alguien puso por ahí que cayeron en la trampa de Estados Unidos sí acabaron cercados acabaron cercados eso es bueno sí claro que Guantánamo está en Cuba no perteneció Guantánamo sigue siendo una parte de Estados Unidos Guantánamo sigue ocupada hoy por Estados Unidos la bahía de Guantánamo hoy en este momento que estamos hablando sigue ocupada con presencia militar de Estados Unidos ahí entonces digo cuando hablamos de expansionismo es neta ya de cada quien que evalúe pero bueno claro Patricia pues tenían que tomar Chernóbil por supuesto Ucrania tenía más o menos el 50% de los misiles nucleares de la Unión Soviética en su territorio ese es otro dato que normalmente se nos olvida entonces Ucrania decidió renunciar a ese armamento militar sin embargo Zelensky acababa de declarar hace poco que era probable que Ucrania renunciara al pacto de no armas nucleares lo que quiere decir igual a vamos a tener otra vez armas nucleares como puedes permitir eso en la puerta de tu casa ah bueno guillermo payares te digo no sé porque pones aquí un link donde yo nada más veo la dirección pero no sé de qué video sea pero qué bueno josef yo creo que no había otra opción insisto yo no encuentro otra opción o díganme cuál era la otra opción tú qué opinas josef cuál sería para ti la otra salida cuál hubiera sido la otra salida exacto María Eugenia Carranco está poblado saturado el mundo de bases de Estados Unidos en Latinoamérica o sea pues sí Judit así es por eso a mí me llamaba la atención cuando decían que que Trump era un peligro ¿no? no pasó nada durante los cuatro años de Trump el mundo estuvo bien tranquilo de hecho se acabaron las amenazas llegó Biden y a la mitad de su gobierno ya estamos en guerra en Europa ¿no? o sea digo y Putin ya estaba desde antes ¿eh? o sea digo en fin respetar es la opción exacto pero lo que debió haber hecho es que todo Occidente y los países de la OTAN debieron haber respetado a Ucrania primero por supuesto tenían ellos que haber señalado todos los todos los crímenes que se estaban llevando a cabo en las dos provincias separatistas y también en Crimea y las debieron haber reconocido como independientes desde hace años y claro que le hubieron le tenían que haber dicho a Ucrania y eso es respetar le tuvieron que haber dicho a Ucrania güey no puedes pertenecer a la OTAN pero pues cuál es la necesidad de pertenecer a la OTAN estaba teniendo comercio con la comunidad europea y además el principal comercio de Ucrania es África ni siquiera es Europa es África quien más le vende entonces me explico entonces si eso era el respeto exactamente ese era el respeto y ahí no había pasado nada pero entonces la bronca no vino por parte de Rusia vino del otro lado ese era el respeto que se requería el decir no, no te voy a jalar a la OTAN sigue haciendo comercio con todos y somos bien cuates y somos bien amigos y estamos a toda madre pero no te puedo meter a la OTAN y ahora tienes dos provincias que ya decidieron separarse a las que estás atacando estás haciendo crímenes pues vamos a reconocer su independencia si de verdad lo que te interesa es la paz y te interesa la gente y mira no habría pasado nada nada todo estaba toda madre todos tranquilos pero eso no pasó durante años años y años y años eso no pasó exacto exacto entonces bueno pero bueno amigos ahora en nuestro país pues que pasa en nuestro país que tenemos un doble discurso bien interesante con este con este que pienso no sé a qué te refieras vivian cuál fue la declaración de anónimos porque sé que hubo un hackeo de anónimos a la a la defensa pues de de Rusia pero no sé a qué te refieras en particular así es así es Juan Manuel portillo digo aquí hemos aquí hemos tenido las pláticas y la entrevista que tuve con Jorge Sadurní desde Moscú tiene más de 20 años de vivir ahí y es mexicano no tendría que estar ahí y escuchen lo que dice ¿no? bueno no sé a qué te refieras estimada Vivian qué comentario en particular pero bueno hay dos puntos muy relevantes en nuestro país y es esta reunión de última hora prácticamente urgente que se lleva a cabo de la comisión para la reforma electoral la reforma política electoral en nuestro país y esto tiene una simple cuestión pero una pregunta ¿por qué mi vecino tiene un arma y yo no puedo? no entiendo tu pregunta en México no puedes tener armas algo que lo justifiques y solicites un permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional si te la otorgan sí puedes portar armas pero tiene que estar perfectamente justificado muere así es asesinan al séptimo periodista en lo que va del año a Jorge Camero Sazueta en el gimnasio donde estaba entrenando en fin no regresaron a Hong Kong Gran Bretaña no regresó a Hong Kong por lindos así estaba firmado el convenio se venció y lo regresaron o sea no fue por lindos así como también pasó con Panamá se venció el contrato punto estaba firmado por un determinado plazo no fue por lindos buena onda no hombre en fin y así es Alejandro fue un disfraz Hong Kong se sigue manejando como si fuera independiente totalmente y siguen todas las inversiones de Occidente ahí así es pero bueno yéndonos regresando a México porque esto es muy importante y es lo que está pasando por nuestra urgente reforma electoral urgente porque tenemos un problema democrático en el país según Morena y según Andrés Manuel y este urgente problema que tenemos democrático en el país se llama que saben que tienen perdida la revocación de mandato ese es el problema urgente y aquí tenemos que estar muy pendientes porque si esta comisión quiere avanzar antes del 10 de abril cosa que yo la veo imposible ya llegaron tarde llegaron muy tarde pero van a hacer todo lo que esté en sus manos para hacerlo ah si Vivian claro si a la guerra cibernética estoy de acuerdo de hecho ya lo hicieron ya lo hicieron y lo van a seguir intentando y bueno pues que te puedo decir hoy las guerras se manejan de otra manera y esa guerra cibernética pues se va a seguir dando de hecho la utilizó también Rusia con Ucrania antes de invadir empezó una intervención en todos los sistemas del gobierno ucraniano antes de que llegaran las tropas y empezaran a atacar la guerra cibernética es un hecho es real Anonymous tiene mucho poder en ese aspecto y bueno pues hasta donde se sabe también los hackers rusos no entonces pues que te puedo decir yo espero que no cometan algún error que tenga que ver con armas no yo eso es lo único que espero espero de ahí en más pues es evidente que va a haber ataques hay mucha gente que como cualquiera aquí lo que nos preocupa todos son las vidas humanas ese es el punto ese es el punto pero insisto cual era la otra opción yo no la encuentro yo no la encuentro y bueno gracias Emanuel coincido contigo todo el drama de la revocación es bien sencillo agarrar tu credencial ir el 10 de abril votar y punto no necesita tanto desmadre estoy de acuerdo contigo Emanuel es bien sencillo es un acto democrático no se le da la espalda a la democracia en el tiempo realmente desactivaron la bomba o simplemente no si la desactivaron salvo salvo que la OTAN haga una provocación y por eso vienen las declaraciones desde Rusia con cualquier miembro de la OTAN a ver tranquilos no se metan en este desmadre estamos claro que el discurso de Rusia tiene que ser liberando a un pueblo por supuesto que el discurso ruso así tiene que ser Putin no se toca el corazón para matar no den esas declaraciones digo de nadie yo no creo que no haya una persona que no se toque el corazón para matar y yo creo que hoy hoy nos están salvando de una guerra mucho más fuerte ese es mi punto de vista mucho más fuerte cuánto tiempo les queda a los que viven en Estados Unidos nomás mañana les quedan menos de 24 horas les quedan menos de 24 horas a todos los que viven fuera del país para registrarse y poder votar desde el extranjero se acaba mañana menos de 24 horas y si en realidad opino lo mismo eso es lo que yo espero Alejandro Arroyo Azuara eso es lo que yo le pido a Dios que no haya ningún tipo de intervención por parte de la OTAN ninguno ya esta fue este es un conflicto donde pierde Ucrania pierde Rusia pierde la comunidad europea porque se les va a venir una crisis con el gas y todo esto como ya se les vino en las bolsas de valores pero creo que ganamos paz por un buen tiempo todavía espero salvo que no venga una locura gana Estados Unidos para variar pero creo que se pierde lo menos Elizabeth de la Mora métete por favor al grupo de Frena USA ellos te ayudan para registrarte aunque no estés en Estados Unidos donde estés si alguien Vivian me supongo si tú tienes por ahí la liga o el teléfono se va a publicar si claro si toda esa información botitas botis preguntas y se va a publicar donde tenemos que votar donde nos toca toda esa información la va a publicar el INE exactamente igual a como se publica este para cualquier elección si se acaba las 12 de la noche si tienes razón son mucho menos de 24 horas a mañana ya no es día para registro o sea se acaba ya entonces pues les queda un ratito si Emilio como es posible que exista muy poca empatía y haya gente en este chat que se está riendo de la desgracia ajena por eso México no avanza estoy de acuerdo contigo amigo es una desgracia cada que tocamos aquí algún punto importante estos yo no sé que no entiendo verdaderamente no entiendo si lo único que saben hacer es poner caritas de risa aumentar madres es triste es lo que pasa en este país este gracias Coco yo creo que el teléfono de Gilberto ahorita no va a ser tan rápida la respuesta si alguien tiene por ahí a la mano el teléfono de Frena USA creo que sería más rápido este que nos hiciera favor de compartirlo yo desafortunadamente no lo tengo a la mano ahorita pero bueno hemos compartido la liga en todos los canales de Hablando Claro no tienen ah tú la tienes Vivian si nos haces favor de compartirla te lo agradezco para que estos amigos porque les quedan pocas horas que puedan comunicarse creo que es más rápido el apoyo y la respuesta que les pueden dar desde Frena USA que el celular de Gilberto que normalmente está durísimo ah yo la tengo Vivian pero bueno ok ok nos ponemos en contacto ojalá alguien pudiera poner algún teléfono de Frena USA en pantalla se los voy a agradecer en un mensaje si Alejandro Arroyo así es coincido con tu comentario lo de Morena anda por si y bueno la verdad sigue siendo triste como por ejemplo cuando hablamos de la democracia en el país esta gente se ríe cuando hablamos que asesinaron a un periodista se ríen hablamos de que estamos ya prácticamente en 115 mil asesinatos dolosos en 3 años de gobierno y se ríen y es bueno pero si tienes a un presidente que voltea y dice jaja ahí tienen sus masacres pues que se puede esperar de quienes lo llevaron al gobierno pues evidentemente lo mismo si clarita da mucha tristeza da mucha lástima porque simplemente no te lo agradezco Vivian yo lo tengo lo que pasa es que en este momento no tengo acceso a mi whats por eso les pedí a alguien si lo pudiera publicar este te lo agradezco yo lo tengo lo tengo gracias tengo de hecho pues varios pero pero no puedo compartirlo en este momento por eso les pedí a alguno de ustedes si lo pudieran poner gracias o que te manden mensaje a ti Vivian que te lo manden directo este y bueno pues ojalá y así se pueda porque pues si es patético es triste y además lo hacen desde ya saben a través de un nickname o a través pues de estar ahí en el anonimato que les da el estar poniendo caritas con risa que patético que triste ha de ser ser una persona así termino lo del INE claro que si Berta insisto hay que tener mucho hay que estar muy al pendientes porque obviamente la 4T y Andrés Manuel van a estar van a aprovechar estos momentos de distracción que tenemos todos políticos medios y sociedad civil con lo que está sucediendo en Ucrania todos estamos distraídos y esto les abre la puerta para hacer lo que ya hicieron apenas empezó la invasión y sacaron esta solicitud de reunión urgente para la reforma de la política electoral del país me explicó entonces tenemos que estar muy pendientes simplemente para que no lo hagan antes del 10 de abril pero con esto creo que debe quedar absolutamente claro absoluta gracias Sonia por compartir la liga debe quedar absolutamente claro que si no aprovechamos el 10 de abril en nuestro país ya no va a haber democracia o sea se acabó se acabó no hay para atrás entonces cualquiera que sea el resultado de la votación yo creo que el 10 de abril debe dejar muy claro que en México si participamos que no estamos validando este gobierno que hay una inmensa mayoría de mexicanos que si queremos democracia que queremos las cosas como de verdad son y que no queremos más mentiras más simulación y por supuesto no queremos un gobierno del foro de Sao Paulo aquí que está más que confirmado lo que está haciendo este gobierno en el país entonces caray si si no nos damos cuenta de esto y no actuamos en consecuencia pues no lloremos como dicen por ahí no lloremos el día de mañana como niños lo que hoy no supimos defender como hombres esta bola de entes van a seguir riéndose permanentemente si no el café como debe ser quien me preguntó del café perdón Alejandro Arroyo intenso mano el café fuerte así es me gusta bueno ahorita estoy tomando un americano pero aún así es fuerte me gusta el café el espresso italiano ahí tengo mis diferentes mocas de diferentes tamaños y ya te imaginarás que bueno pues con esposa libanesa pues también el café árabe no es muy común el café tipo turco este entonces no yo mira soy enemigo de las cosas light y gracias a dios me he mantenido muy sano toda mi vida si voy a tomar café tiene que ser café no simulaciones y no descafeinado no me choca o sea si por ejemplo algún día se me antoja una coca cola pues es la coca cola regular la de adeberas la clásica no entonces bueno alguien me dice que no está de acuerdo conmigo Álvaro Rosales no estás de acuerdo conmigo en cuestión de la invasión de Rusia sin embargo defenderé con toda mi fuerza el derecho que tienes te lo agradezco querido amigo yo también me encanta además cuando no estamos de acuerdo pero pero así con inteligencia con respeto en los cuales tú y yo podemos intercambiar ideas podemos cambiar argumentos no forzosamente tenemos que llegar a la misma conclusión pero ese diálogo y esa plática siempre será enriquecedora y siempre lo que hace es incrementar la cultura el conocimiento y la esta maravilloso maravilloso instinto humano que es el del conocimiento de la la inquietud por conocer de investigar entonces no hay que tomar sofás sofásame no entiendo no entendí Joseph genogena no sé tu apellido disculpa si lo pronuncio mal están dando apoyo los están publicando claro 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 Pablo Flores sí por supuesto y mira esto también lo estuvimos comentando se iba a venir esto los incrementos a pensiones disculpen ustedes los incrementos a pensiones los incrementos a programas de apoyo la compra de votos las extorsiones se nos ha informado de muchas cuadrillas que están visitando casa por casa donde saben que son zonas que han votado por morena a decirles acuérdate que nosotros te dimos las pensiones si votas en contra del presidente te las van a quitar y cosas por el estilo y la verdad uy ese café hecho no perdón ahorita bueno yo me distraigo bien fácil y eso es irreal nadie les puede quitar las pensiones un derecho adquirido no se puede modificar salvo que modifiquen la ley entonces eso no va a pasar eso no va a suceder tú vota por quien tengas que votar vota por quien quieras votar por la opción que tú quieras que son dos o se va o se queda no no enrique limas no no es cierto no claro que no no claro que no yo no sé quién te haya dicho eso no no es cierto no 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 de hecho si el café turco es una delicia no 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 ese café árabe se hace en unas ollitas especiales es café puro con un determinado tostado muy molido es prácticamente polvo y se hace directo en un fuego no muy fuerte para que no se queme normalmente de hecho tradicionalmente se hace sobre brasas de carbono de leña y entonces se tiene que estar moviendo 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 pero no es puro café y bueno la verdad es que es delicioso Pepe que tal ollita de cobre si por supuesto ya luego les enseñaré algunas de las que usamos aquí cotidianas no las bonitas para exhibición sino las que se usan de todos los días y les va a encantar si son de cobre de hecho las que tiene mi esposa son de cobre y son bueno súper tradicionales son esas que se van heredando ¿no? y son una belleza son como una joya la verdad pero las usamos prácticamente todos los días ¿no? entonces hay que tener cuidado amigos este no dejarnos llevar van a seguir viniendo muchos ataques hoy compartimos un audio en Hablando Claro y en algunas otras personas en el grupo de Whatsapp que está muy bueno tiene todos los argumentos de por qué sí hay que ir a votar es muy parecido Verónica al café egipcio así es muy parecido todo el mundo árabe es prácticamente el mismo el mismo tipo algunos le ponen cardamomo otros no pero es lo mismo circulen ese audio si pueden es muy bueno muy muy bueno me preguntan aquí de los dos mil oh de pesos destinados al infonavit y López hizo mal uso de ellos claro Rosalía es absolutamente cierto estamos en más de sesenta mil millones de pesos desviados simplemente durante el dos mil veinte que es el último año que se ha auditado por parte de la auditoría superior de la federación son más de sesenta mil millones de pesos que nadie sabe dónde están en este gobierno que se supone que no hay corrupción pero nadie sabe dónde están este esos más de sesenta mil millones de pesos y eso hay que tomar en cuenta una cosa la auditoría superior de la federación depende de la cámara de diputados y la cámara de diputados tiene mayoría de morena y aún así hay más de sesenta mil millones de pesos que no pueden comprobar desvíos que nadie sabe dónde está el dinero dentro de la misma gente que morena controla así de inepto es este gobierno debería de hacer los domingos los domingos programas como lo de los sábados para que por lo menos uy me van a ocasionar me van a provocar divorcios y yo sigo haciendo que de todas formas tenemos transmisión los domingos para por lo menos dos días a la semana se toquen otros temas Santiago Dromer pues vamos a proponerlo digo si quieren cambiamos la transmisión del domingo en tema hacemos un tema que no sea el de política nacional digo esto pues encantado de la vida normalmente el domingo lo que hacemos es un repaso de lo que esperamos para la semana que está por iniciar en fin y amigos yo sé que los comentarios de hoy en cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania muchos no gustan nuevamente yo no estoy pidiendo que nadie tome partido no les estoy diciendo quien tiene bueno les estoy dando mi punto de vista y los hechos este y con eso digo pues yo espero que cada quien tome su punto de vista estos datos concretos y otras cosas muy interesantes las vamos a compartir mañana si están de acuerdo en que ese sea el tema así como bueno pues lo que al momento haya de avances porque pues es prácticamente un hecho que la capital Kiev en Ucrania pues caiga esta misma noche en unas horas más ¿no? este y veremos qué pasa con el presidente Zelensky con su familia y con la cantidad de civiles que han estado tomando las armas que el mismo gobierno ucraniano les ha dado civiles de a pie que les están pidiendo que pues no hay bueno defiendan a su país y defiendan y no permitan que la capital ucraniana caiga en manos del ejército ruso yo solo espero que lo que tenga que pasar pase rápido con las menos los menores fallecimientos posibles con los menos bajas civiles y militares porque a final de cuentas todos son humanos y que esto termine lo antes posible porque como sea siempre quien tenga la razón estamos hablando de vidas humanas y bueno si Joseph tengo que hacerlo tengo que dejarlo amigo este pero bueno ahí vamos paso a pasito por el momento yo les agradezco infinitamente que hayan estado aquí gracias por favor suscríbanse yo sé que a veces la verdad no nos gusta pero pues son los hechos son las verdades y eso es lo que van a tener aquí claro y mi punto de vista que siempre les comento cuando les doy mi opinión personal este como es el caso del día de hoy bueno entonces darle clic en el botón que dice seguir y activar las campanitas nos ayuda mucho a mantenernos al aire gracias por compartir los videos gracias por sus comentarios sus aportaciones siempre son buenísimas y por supuesto gracias a quienes nos pueden apoyar con sus donativos este que pues también nos ayudan a continuar te felicito josef de verdad te felicito gracias y a tu señora esposa también que bueno y si yo creo que estoy cerca de eso amigo yo creo que estoy cerca de eso que dios los bendiga pasen muy buena noche nos vemos mañana en humano universal sin límites en hablando claro muy buenas noches gracias